¡Buenos días a todo el mundo! Estamos de nuevo en el IndieVsible Soy el Fangon y vamos a seguir con las aventuras de Ashna en... Canul, si no recuerdo mal Canul, ya En el capítulo anterior derrotamos a la reina del sitio este que les querían cerrar a todos para protegerles pero no le pidió la opinión a nadie lo cual en general no me parece buena idea Buenas intenciones, pero muy mala idea Dar estaba en parte de acuerdo con ella así que yo creo que eso confirma que era mala idea Aquí es donde entramos al sitio y nos dejamos esto por explorar Voy a ver, igual solo hay un ringsel, ¿no? ¡Opa! Hace un ratito que no guardo disculpadme un momento que salir de la ciudad me ha costado un ratito y no me apetece tener que volver a hacerlo así que vamos a guardar y ahora iremos a ver qué diablos es eso que igual no es para tanto, ¿no? pero el color es distinto y me da mal rollito wow, ah, vale anda, ese ha de ser camazoz uy, ¿qué habría pasado si hubiera venido antes? vale, vale venimos a por el venimos a por el venimos a por el cráneo de Chimbal Salardo ¿qué te gustaría, idiota? no tengo cerebro ahora, hombre no le... no absorbe el fuego vale, eso está bien wow vale, igual no es creo que tendré que venir otro día vale, no ya, si eso reclutamos al pavo ese otro siglo venga, veo porque huir ¿cómo? ¿había alguna forma de huir? así, así se huye bueno, pues nada he estado convencido que aparecería en un sitio que... aquí he estado convencido que aparecería aquí pero no tendría que haber alguna forma de deportarme entre campanas o algo por el estilo espero que la consiga en algún momento porque tener que volver a recorrer todo esto me parece terrible seguiremos con el plan que... que establecí en el capítulo anterior de ir a la ciudad de Jinxen y ver que hay ahí exactamente igual consigo habilidades nuevas o lo que sea luego seguramente volveremos al reino de hierro donde tengo habilidades nuevas que podré utilizar en algún momento y ahora mismo no recuerdo pero estoy segura que la sé pasan cosas pasan cosas en fin supongo que la cosa ha acabado bastante bien aunque no parecían muy agradecidos tendríamos que haberla escuchado ahora ya nunca sabremos cuáles serían sus verdaderas intenciones dad hablas demasiado ya solo quedan dos portales opa no tan rápido habéis condenado a nuestro pueblo no recuerdo su voz y mi reina me ha desterrado mi reina pues ven con nosotros no voy a permitir que sigas con vida eres insistente de narices no he grabado mi reina wow bueno pues una cosa menos sigamos wow no esperaba que la matáramos espera que acaba de ocurrir no ¿qué? o sea la reina la destierra y entonces venimos nosotros y la ejecutamos vale estoy teniendo un dilema moral super bestia aquí de repente o sea que la señora tuviera unos brazos chungos no significa que fuera alguien a quien tuviéramos que matar así por las buenas que hemos sido nosotros los que la hemos liado que ha sido super raro y que la niña no dijera nada o sea Nuna Nuna no ha dicho nada al respecto de esto no sé a mi esto me ha parecido rarísimo yo creía que la derrotaríamos y pasaría a formar parte del grupo o algo no sé no me ha gustado demasiado la ciudad esta ha sido todo muy raro bueno da igual vamos para no se llamaba la ciudad de Tycrum ha sido un poco navajona lo de la señora esta que no es que me cayera especialmente bien pero no sé no tengo si si hubiera estado antes de la reina o algo por el estilo no me habría importado nada nada me habría importado tanto pero es que ha venido en plan que me ha desterrado la reina y ahora vamos nosotros y la matamos no sé no sé no me se me hace un poco raro como lo han como lo han hecho todo pero que se le va a hacer aquí creo que ya fui y no creo que había algo que me impedía avanzar no me acuerdo vale vale electricidad a ver si ajá si señor poing 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 uff au no uff ah que ya ya he usado la vale ya he usado la el hacha vale ahora y no ya lo he usado vale que no necesito el hacha ahora ajá 15 rimsels si encuentro mmm a ver donde estoy ahora vale si encuentro una campana podré ir no espera necesito la campana de hecho mundo anterior dame defensa veo que tienes veo que tienes 15 rimsels deseas volver a aumentar tus defensas si tengo que volver más fuerte como sea con esto bastará podré volver a aumentar tu defensa cuando tengas 20 rimsels con 20 también me suben la fuerza así que que no necesito volver al centro para nada a ver que hay hacia arriba uff electricia eso hay aquí tendría que haber algo no a ver si saltando vale otro rimsels ese señor y nos vamos que más que más podemos encontrar en la ciudad de taikrum wow automoaiton genios genios roca 1 roca 2 roca 3 ok pues vale por si acaso porque hacia arriba no creo que nada más nada vamos creo que esto no nada pues no sé si ah claro me acordaba ue campana ooo ooo hay desacondicionados por ahí tirados ¿puedo subirme a esta pared? si pero no se ve de nada lan zeng hey hola parece que te que te desenvuelves muy bien en combate ¿tú qué es? ¿cómo lo sabes? eres modesta eso es bueno tu postura me desvela que llevas entrenando toda la vida supongo que ahora es cuando desafías a Ashton a un duelo nada que va hay que estar ciegos para no ver lo fuerte que es anda gracias la gente suele subestimarme claro y entonces les das una paliza ja como lo sabes en fin si alguna vez tienes un ratillo para entrenar me encantaría que me dices algún consejo claro a ver cuando me cierres a la naval hice esto y luego esto anda este material es oro no deberéis compartirlo gratis así como así no pasa nada te contaré todo lo que se me ocurra vamos a mandar au pues venga el señor también está por todas partes ay que pesadilla wow me acabo de fijar en el el graffiti del Kamen Rider a ver recordemos que en este sitio había alguien que nos se dedicaba a pinchar el suelo con bambú y jodernos un poco la vida así que estemos atentos a pues pues de casualidad he venido yo aquí au 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 bueno a mí no me salta este tío a ver una vez si no creo que hubiera nada más ahí arriba ¿qué es ese trozo? bueno otro otro día será vamos a ver si ahí va a ver si conseguimos y esto no parece que puede llegar arriba o al menos no ahora mismo no me ha dado el perrazo madre mía que enormidad de perro hey esa foto del fondo no es mi padre juraría que sí curioso bueno hay electricidad arriba así que igual mejor no ir por ahí esta es la única forma de entrar pero de entrar donde donde estoy entrando no recuerdo porque estoy entrando aquí no sería si le pegásemos una paliza a su estúpido guarda portero y tú que sabes razmi tú tampoco tienes 21 años no pero tengo un carne falso pero ¿qué leches es un carne? dame el tuyo no no sufre sufre pequeña Ashna bueno tanto da vamos allá con portero sin portero vamos a entrar a ese estúpido sitio no podemos el vero pasado los niños intentaron escalera esa pared y se electrocutaron una vez más mi fiel arco viene al rescate ay es cierto eso de la flor de arco bueno tened cuidado claro podría haber llegado aquí y luego me tendría que haber ido hasta el otro sitio donde me darían el la flor del arco otra opción también es ¿no? bueno creía que sí vale vale a ver mala idea a ver esto se me complica bastante el asunto no 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 va a ser fácil no ahora victoria puedo subir un poco más ¿verdad? Zinzi ¿qué estás mirando? pues nada Kana lárgate joder que simpática es la gente vale que me he colado por su casa por la ventana y estoy hablando del bambú hola ya va a llamar usted la policía señor Deren he quedado con la guarida he quedado en la guarida de Mara el lugar que más de moda está ahora mismo en Tycrum vale es donde estamos quiero ver los dibujos creo que igual son referencias a algo pero no los veo bien vale ahora nos hemos colado en un bar no tengo muy claro por qué me estoy colando en este bar más allá del porque quiero quizá era donde está el malo que ha traído la droga a la ciudad o algo por el estilo llevo un rato oyendo un un ringsel de estos y no hola señor también me he colado en su casa y no parece importarle ¿cómo llega otra gente aquí? porque no hay escaleras creo que es otra foto de mi padre ahí en la pared que pare ya pesado estos pisos donde no encuentro nada ah bueno hay una puerta ahí igual hay una escalera detrás bien pensado ¿qué le pasa? hay cuatro brazos es otro robot madame puse es una pulga haced un alto del camino clientes no clientes no cien lines que he leído yo estoy montando un local de masajes para viajeros agotados como vosotros aunque aún no he determinado cuál será su ubicación final debo encontrar un lugar que diga gritos relajación vale los bonsais están bien tienen buena pita vale ya no quiero coger ese rincel pero el gatito el cuadro el cuadro de ahí arriba que los gatitos son muy bonitos ah vale vale no pasa no pasa nada no pasa nada Mike Z anda jocita parece ser bastante sincera y noble tengo una petición urgente has visto a mi gato lo buscaría yo pero de momento es de vital importancia que no me mueva de esta zona porque me detienen por exhibicionismo de vital importancia de ello depende el destino del mundo y tal señor lleva una Z en la frente es eso son sus cejas bueno puedo hablar con los gatos puedo acariciar a los gatos guay ay esto miau 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 pues ya está es innegable que es un gato precioso digno de canciones y historias pero no es mi gato mi gato es de otra raza si lo encuentras dile que echo de menos sus patitas adorables vale vale en en canul también había un pavo que decía de su compañero gato y no se que de una cafetería tendrá alguna relación ah no oh vale mira mejor mejor que tener que volver a subir ah ah va a volver a aparecer el los pinchos eh habilidad nueva onda hola queridos y queridas nos volvemos a encontrar eres ese idiota que no hace más que ponernos trampas sate que te pasa no soy más que un hombre capaz de reconocer una flor en pleno florecer que eso es una guarrada eso es una guarrada eres un guarro no hablo de ti querida aún eres una niña mi objetivo es esa dama que tiene unos cañones gigantes jaja tienes poco que rascar en este hueso colega rechazado con todas las trampas maravillosas que puse para atraparte Zorani este tipo es chungo ¿verdad? yo diría que si me duele que digáis esas cosas tan solo deseo conoceros mejor a todas vosotras como se suele decir el poder atrae al poder como te largues tu cara va a atraer a mi puño no mi hermosa cara Zorani a este tipo podré cerrarle ¿no? tienes mi bendición jaja prepárate tío raro estoy preparado para todo toma déjate ve trampas vale vale me rindo era broma he conseguido una habilidad has aprendido agarre de perfe jajaja o sea los nombres de las habilidades por favor que tontería más grande en el aire para arriba hay X jajaja ok vale pues adiós a ver oye pues he cambiado el color del graffiti ¿quién eres de pavo? ¿por qué me ha dado habilidades? uy señora ¿está usted bien? llamamos a la ambulancia o algo oiga la la pescatera que tiene aquí una clienta que está mala ojo me ponen estas situaciones y no me dejan hacer nada al respecto y esa cara eso es una sonrisa una máscara no esto no esto es clara bueno a ver igual es su cabeza yo creo que es una máscara digo esto cosa más rara Mitsuhide Ryotaro eh pequeña parece que tienes ganas de aventuras en cualquier otro momento me hubiese apuntado a acompañarte a repartir tortas por ahí pero la federación de lucha libre de Taikrun me ha hecho firmar un contrato de exclusividad estará ocupado durante meses pues vale ¿por qué me cuenta su vida? el señor ahí al fondo creo que su modelo también estaba en otro sitio pero no así sentada si me recuerda a Anko de Naruto otra vez pero igual era distinta si la ropa era distinta completamente no he dicho nada a ver que hay por aquí un rimsel tiene que haber un rimsel por la zona una gallina ¿puedes por aquí? sí puedo ir ahí hago vale es el final del camino ¿tiene un solo ojo? ¿tiene un solo ojo o flequillo simplemente? ¡eh! ¡qué mono el pollito! ¡guau guau guau! se va moviendo no bueno pues nada pero tampoco he caído mucho vamos a ver que hay más hacia arriba ¡no! ¡ay! bla 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 vale a ver entonces tengo que ¡ay! ¡no! ¡eh! ¡ay! no llego mmm desde aquí quizá ¡japala! vale primero este ¡japala! ¡jaja! ¡ringsel para el nene! o la nene si contamos a esa ¡japala! me he equivocado el botón y ya a ver a ver a ver si hay algo más arriba no parece vale yo me estaba colando en un sitio ¿verdad? yo me estaba colando en una casa para hacer no sé qué me he ido de la casa ¿verdad? a ver qué hay aquí águila de una sola ala hums los guerreros como yo no tenemos tiempo para las firbolidades de esta ciudad pues vete pues vete L ten siempre mucho cuidado se ha escurrado el nombre ¿eh? ¿hay algo más hacia arriba? vale ¿habrá que mirarlo? bueno entonces hacia arriba hay más cosas ya pero no me está vale creo que va a ser solo de vuelta porque no me deja mirar pues nada pérdida de tiempo pues eso yo estaba colándome en una casa y ahora de repente me estoy yendo en dirección contraria y no tengo ni idea de pues no sé oye y yo ah ¿y ahora quién persigue a quién? cállate tío raro no tenemos tiempo para tus chorradas anda ¿quién es este joven tan fornido? de mil amores te añadiría mi colección de a ti también no soy un objeto de tu colección ¿nos podrías dejar en paz? me temo que no querida mi misión es vigilar a toda persona sospechosa que entre en la ciudad y de ser necesario librarme de ellas y vosotros sois un grupo digno de ser expulsado ¿quieres otra apuñalada o qué? te gustaría hacerlo ¿eh? nada de lo que dices tiene sentido cielos no sé por qué pero soy incapaz de mataros sois demasiado preciosos me retiraré por ahora pero os aseguro que Garuda no será tan indulgente pues adiós este era de los de Mestir ¿no? ¡BOOM! y para arriba no nada otro grafiti a saber de qué vale Garuda 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 ¿me han hablado de Garuda? no sé probablemente pero es que no estoy en estas ciudades de hace meses así que no qué bien estoy en una de las pantallas de inicio del Overwatch Lady Dragon me encantaría visitar el Reino de Hierro algún día pero me han dicho que son bastante hostiles con los dragones vale la del fondo de nuestro Rani Zorani 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 ¿tienes algo que contarnos? Chess en Tycrum no existe una diferencia real entre el día y la noche en su primer momento este hecho puede ser algo desconcertante señora tiene tiene usted un pulpo en la cabeza el fondo hay un par de chicas hablando no pero o sea es Zorani ¿verdad? es muy claramente Zorani vale parece que Zorani viaja más de lo que creía al principio estaba mira tal vez la señora de fondo creía que estaba más apalancada en el desierto pero al parecer se dedica a no sé estar en Tycrum realmente no sé qué pasaba en ese sitio ¿por qué me has hecho hacia arriba? no bueno sigamos subiendo igual estoy yendo por donde toca sinceramente tengo muy claro a ver ¿por qué me has hecho Ahora sí, ahora sí Vale, y ahora vamos a guardar Porque no tengo ganas de volver a subir por aquí Porque seguro que no me puedo teleportar Guardar, cancelar ¿Quién es ese tipo? Cuánta gente rara hay por aquí ¡Ya estoy aquí! Ese era Garuda Cruel Mi antiguo hermano de armas ¿De dónde has salido? Ahora, seguidor de Mara Cuando los justos caen Lo hacen con mucha fuerza ¡Garuda! ¿Qué es lo que te ha hecho cambiar tanto? Entonces, esto es una advertencia ¿Nos vas a ayudar? El deber me llama He de estar donde haya personas Que me necesiten ¡Me voy! ¡Plus Ultra! Oye, que eso es eléctrico Pues, ala, chao ¡Adiós, Rikin! ¡Adiós, Khinatanaga! ¿Siempre es así? ¿Ha sido súper malo, dices? Supongo ¡Au! No te caigas por ahí ¡Ahí va! ¡Qué justico me ha ido! ¡Os voy a reventar, prengados! ¡Ahí va la hostia! Pues sí que lo he hecho así ¡Au! ¿Hay algo más abajo? ¡Ahí va la hostia! ¡Ahí va la hostia! ¡Ahí va la hostia! ¡Pero voy a pegarle! ¡Está listas para marir, gosanos! Nada que no ¿Puedo ir hacia abajo? ¡Au! ¿Lo he conseguido? No Ponía 5 y ahora pone 4 No ¡No! Parece que sí Creo que sí Me muero Antes Si me muero Después de conseguirlo No lo consigo Parece Parece Es bueno saberlo Oh, qué tío más pesado Si quieres con tus remos Baja aquí tus rémonos Conviértelo en pollo prito Pollo frito Vale ¿Cómo hacemos para entrar? Mira hacia abajo ¡Ah! ¡El techo de cristal! Zorani Vamos a ¡Au! ¡Eh! ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Zorani! ¡Espera! Me han secuestrado a Zorani ¡Probad mi viento, lerdos! Bueno, pues hemos entrado ¡Uns, uns, uns, uns! ¡Au! Ahora tenemos que volver a escalar Estar allí para encontrar a Mahara ¡Ese idiota tiene a Zorani! Espero que no se la coma Gracias, Rasmi Eres de gran ayuda En fin ¡Vamos! Pues... ¡Tai Feng! Tengo sondes importantes Que atender en Tycrum Pero no pasa nada Por disfrutar un poco Ya que estoy aquí, ¿no? Oye No estás bailando Así que... ¡Flipa! ¡Es mi DJ favorito! Penélope ¿Qué? 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 No voy a gritar Que estoy en casa Lilith Puede que Tycrum Este arreosor de gente Pero todos se preocupan Por los demás De un modo que no he visto En ningún otro sitio No es un lugar perfecto Pero el mundo Podría aprender mucho de él ¡Ajá! Creo que no hemos visto A la misma parte de la ciudad Por ahí es el camino Yo creo que por ahí Había algo No puedo Creo que tiene que haber Alguna forma De saltar más Supongo que tarde o temprano Conseguiré la habilidad Solo corriendo No, no llego No, no me dejan salir Tiene sentido No creas que no Por lo de que hay un guardia afuera Qué bueno A estas alturas Ya total Puesto es a ejecutar gente Estamos convirtiéndonos En unos locos ¡Ah! Lo puedo hacer En cualquier techo Venga que era solo En los que brillaban ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Aban, no ar! Porque no puedo Bajar Hay algo Tengo bruja ¡Au! Pues ha sido un error A ver qué tenemos Hacia el lado derecho ¡Uy! Demasiado, demasiado Vamos a empezar por guardar Que es lo importante No ¿Puedo abrir esta puerta? No parece ¿Qué hacemos? ¿Arriba o abajo? Abajo Que es más fácil Por ahora Es Zorani Es que es Zorani ¿Zorani? ¿Por qué no nos habéis avisado Que era mala idea Traerte a Tycoon? Realmente tienes historia aquí Eh, no, todavía Vamos a ver primero lo que hay arriba ¡Ay! Que yo tenía que ir a Al puerto Maerifa Para hablar con La señora Me olvida Me olvida Vale, pues Igual no puedo Ah, sí Aquí está Vale Vamos a ver Qué hay Al otro lado Que si abajo Está la historia Aquí probablemente Haya Poca cosa Un retrato De Rabanavar Esto solo puede Traer cosas buenas ¿Qué acaba de pasar ahí? O sea, han petrificado a Jinseng Pero también han petrificado el tiempo Pero ellos tampoco han atacado Solo atacas ¿Qué ha venido de eso? ¿Por qué le han petrificado Y luego no han hecho nada con ello? No sé Igual ha sido un bug o algo No sé Me ha parecido bastante raro Vale No hay nada más Vamos para arriba Pues igual debería Vale Esa es la historia Así que no iremos todavía Confirmada Es que Tanto digo Esto igual es la salida O sea Tenemos que venir aquí Definitivamente Estorani Otra vez tú No te hagas la sorprendida Me ya le ha armado tu aura A ver si lo vas superando Ya habéis traído al niño Con vosotras No soy un niño Te lo demostraré He dejado fingir que te gustamos Vale Me dijeron que eso tuviese a toda costa ¿Eso os gusta más? Solo si esto acaba conmigo Dándote una samanta de palos Ok Wow, 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 wow ¿Qué le pasa? Eres más fuerte de lo que me esperaba Qué estimulante Todavía estoy calentando Yo diría que eres más fuerte Que quien me contrata Puede que haya llegado la hora De cambiar de bando Que te pires de una vez Es justo Pero aún no he dicho la última palabra ¡Hasta el wegi! No me gusta ¡Ah! ¿Qué hace? ¿Qué ha sido eso? Sniderwander No me preocupa especialmente El tema del tono de voz Pero esa expresión Me ha preocupado bastante Me ha recordado bastante a Hisoka De Hunter x Hunter Y era muy preocupante Es definitivamente Zorani A ver Es que abajo está el modo de historia Pero aquí han intentado detenernos Lancemos un poco más Nada, esto tiene demasiada pinta De acercarnos a un boss o algo Vamos a ir primero A lo del libro Igual me estoy equivocando Pero Me estoy alejando demasiado Del libro Y me preocupa un poco Y quería guardar ¡Oh! 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 ¿Dónde estoy? ¡Ah! Es tan instantáneo Que Marea un poco ¡Ay! ¡Uf! No te voy a dar agua A ver ¿Qué me hace? ¡Ay! ¡Ahora! ¡Más renovar! A ver A ver A ver A ver Tiene el cuadro repetido muchas veces Es que esto también parece ¡Ah! Mira Da igual Ya estoy aquí ¡Wow! Esa figura del fondo ¡Uy! La estatua ¿Hay alguien ahí encerrado? Bueno Pues nada Empezaremos a ir por aquí Que es lo peor que puede pasar ¡Ay! No había visto eso Oye Estos caimanes son bastante curiosos Caimanes o lo que sean Tienen unos ataques Como que Invocan parte de dragón Algo por el estilo Es Sí Invocan un dragón Pero Es Es su lengua Es su lengua Algo por el estilo Le ha pasado algo el sonido Se ha terminado la música Por algún motivo Pero Terminado por completo Se habrá terminado el bucle de música Está intentando cambiar Pero como estoy en combate No lo consigue Cosa más rara Pues se ha ido por completo la música No tengo muy claro Igual es por la zona en la que estamos Que aquí es importante No Más guardias de las narices Y si le prendemos fuego Para no tener que Psst Eh, niña Pues ha pasado mi idea Eh, niña ¿Qué? ¿Yo? No soy una niña Soy Ashna Vale, vale Perdona He oído que has entrado Arrasando con todo ¿Intentas acabar con el grandullón? ¿Vas a darle su merecido a Mara? Secuestro a mi colega Así que Sí, algo así Ah, pues mira que bien Que bien Nada Ah, no Me refiero a que está bien para mí Soy practicante de otras marciales Y bailarina No tiene brazos, creo Mara me Mara me encierra Cuando no me tiene bailando ¿Cómo que Mara? Mara no era La diosa esa rara Malditas sean mis piernas perfectas ¿What? Oh no Tenemos que sacarte de ahí ¿Qué niña tan lista? Que no soy una niña Claro, claro, claro En fin Los guardias tienen la llave Si logras quitársela Podrás liberarme Y te aseguro que no te arrepentirás Vale Buena suerte Que no te maten Suena enemigo Suena Alma de esta secundaria Alma no Invocación secundaria Porque no tiene diálogos O O Se ha jodido Completamente el sonido Deberían estar hablando También podría ser Paidal Sabéis Sabéis que estaba aquí Todo el tiempo, ¿verdad? Sabéis que no va a permitir Que os vayáis Así como así, ¿verdad? Me Desayunamos Guardias Como tú Vale Vuelve a ver Algo de música No tengo nada clara Porque se ha ido del todo Bueno Este guardia Es un poco peor Que el resto Me lo parece Oye Ni Es decir Ashna ¿Lo has conseguido? Por supuesto Yo siempre cumplo Lo que prometo No estoy hecho Para estar enjaulada Mucho mejor así Me alegro Bueno ¿Cómo te llamas? Ay, cierto Me llamo Jan Soy de Zulón Y vine aquí En busca de trabajo Pero los matones de Mara Me capturaron O me tenían aquí bailando En esta jaula O me encerraban en una celda Bueno Pero ¿Qué hago yo Ahora que estoy fuera? Casi todo mi pueblo Ha muerto No tengo donde ir Me río De todo Bueno Pues que te vaya bien Nosotros nos vamos a destrozar A la estructura de mundos Y a salvar el mundo Nos vemos Espera ¿Cómo dices? Lo de que vamos a salvar al mundo De una instrucción segura A manos de Ah, no Cala Cala Vale, vale, vale Estaba flipando yo Vale, que Mara Es una persona distinta Cala, eh La jefaza Entre los jefazos finales Creo que también es la responsable De la instrucción de Zulón Bueno Si me aceptáis Os prestaré mi fuerza Vale Bienvenida ya Antes de irnos Deja que te enseñe algo útil Pong La gracia bailarina Jan Se apunta a dar patadas Ataques aéreos Jan puede hacerle un combo Al rival en el aire Mantenerlo suspendido Para infligirle aún más daño Vale Cuando ha dicho enseñar Creía que me enseñaría Una habilidad o algo Pues no tiene nada que ver con No sé Yo estoy oyendo Un ringsel Hay un ringsel ahí Pero no sé Si puedo llegar desde Pero No puedo correr Yo creo que en algún momento Puede saltar más Así que ya volveré Es Bueno Esto era Sí Para salvar a esta chica Y bueno Para ver un poco las estatuas Madre mía Alguien tiene una pequeña obsesión Con Zalani Sí Y no me refiero solo a la pirata Y vuelvo a estar sin música ¿Por qué vuelvo a estar sin música? ¡Wow! ¿Para qué? ¿Para yo puedo hacer eso? Bueno Igualmente no llevo Pero Desde cuando puedo hacer yo eso Vamos a volver al No, no Se me ha ido la música Se me ha ido del todo Esto es bastante Esto es muy raro O sea Que en esa zona no hubiera música No tanto O sea Es una zona Pero que se me ha ido del todo Ya me fastidia bastante más Creo que voy a ir a guardar Y así puedo Abrir y cerrar el juego Y dejamos aquí la partida Que me está quedando Bastante larga La partida El vídeo Hemos Hemos visto cosas Cosas que algunas Desearíamos no haber visto Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima ¡Nos vemos!